Esto es razonamiento de la imagen, análisis de la imagen, razonamiento abstracto. Entonces, básicamente es, si ese sólido se mira desde arriba, ¿cuál de las siguientes opciones representa lo que se ve? Imagínate que tú desde arriba, vamos a suponer, tú desde arriba tienes una linterna y tú iluminas el sólido. Tú estás buscando la sombra que se ve en el piso. Básicamente, ¿qué pasa y cuál sería la sombra que se ve en el suelo? Atención a eso. ¿Qué tienes que enfocarte? Bueno, básicamente tienes acá, mira, tú puedes pensar en esta hilera que está en la misma posición, por así decirlo. Entonces, ¿cuántos recuadros acabo de pintar? Son seis en total. Son seis recuadros en total, pero observa que tienes tres de este lado y dos del otro lado. Y en el medio, en el del medio, que de hecho el del medio lo va a pintar mejor de amarillo, mira que el del medio se abre hacia los extremos dos recuadros que en este caso son los verdes. Dos hacia arriba y dos hacia abajo. Si ves la sombra en ese caso, mira que aquí en la opción C, por ejemplo, tenemos los dos recuadros verdes hacia arriba y hacia abajo. Tenemos también el que es amarillo. Y si buscamos los que son el 3 y el 2, mira, 3 a la derecha o hacia un lado y 2 hacia el otro lado. Pero esa condición, si te pones a ver, también la puede cumplir la opción D. Mira que la opción A se cae automáticamente. Ya con ese análisis, la opción A se tumba. ¿Por qué? Porque al final, efectivamente aquí tienes tus espacios, pero mira que solamente son cinco. En total son seis. Y en la opción B también tienes apenas cinco espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y son seis en total. Mira que con eso ya tumbamos esto. Mira que son seis espacios porque es el amarillo más los otros en esa fila completa. Después decimos, bueno, ok, estamos entre la C y la D. ¿Qué vamos a concluir? Mira que acá voy a pintar entonces el del medio de amarillo. Vamos a hacer todo el proceso aquí rapidito. Esto es para que tú entiendas, para que te pueda quedar bien claro la explicación. Pero tú en el examen, tú, por lógica, vas concluyendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tienes dos recuadros hacia un lado, mientras que aquí tienes los dos recuadros hacia el otro. ¿Hacia dónde deben apuntar los recuadros? Mira, ¿hacia la zona donde están los tres cuadritos o hacia la zona donde están los dos cuadritos? Te estás dando cuenta que los dos recuadros que voy a pintar aquí de morado, son básicamente los dos que tienen que ir hacia ese sentido. Conclusión, muchachones, opción C. Listo. Pregunta 1, check. Entonces, en ese caso, mira que es de razonamiento espacial. Mientras que voy aquí buscando la otra pregunta, ¿ok? Voy a hacer un recorte acá rapidito. Esto queda completa. Es como si fuese una clase en vivo. Recuerda que nosotros también tenemos un preuniversitario en vivo directo. Si tú te quieres presentar para la Universidad Central de Venezuela, para la Universidad Simón Bolívar, para la Universidad Católica Andrés Bello, para universidades fuera de Venezuela, universidades de Colombia, universidad, cualquier país del planeta en realidad, esto te va a funcionar. Entonces, pregunta número 2. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Lo más importante es leer qué te están pidiendo. ¿Cuál debe ser el monto en bolívares? ¿Ok? ¿Cuál debe ser el monto en bolívares de las ventas efectuadas por él en el mes? Si desea ganar 22 mil. Vas directo a la pregunta. Bueno, un vende o recibe un sueldo mensual de 10 mil. Y el 5% del monto de las ventas que efectúa en el mes como comisión. Ah, bueno, el sueldo. Voy a poner ese de sueldo así, mira. Tienes 10 mil. ¿Ok? Tienes 10 mil más el 5% de las ventas. Recuerda que el porcentaje tienes que decir con respecto a qué. 5% de las ventas. ¿Cuál debe ser el monto en bolívares de las ventas efectuadas en total si desea ganar 22 mil? Y tú dices, bueno, si este pana desea ganar 22 mil, ya tú tienes un sueldo de 10 mil fijo. Para llegar a 22 mil te faltan 12 mil. ¿Sí o no? O sea, 12 mil tiene que ser lo que tenga de comisión. Y esto es el 5% de las ventas. Hijo, aquí regla de 3 sí o sí. Entonces tú te dices a mí mismo. ¿Me mismo? ¿Será que yo puedo probar con las opciones? O yo podría aquí agarrar y decir, bueno, si 12 mil representa el 5% de las ventas. Yo quiero el 100% de las ventas. ¿Qué valor sería? Una regla de 3. La vieja confiable, esta es rexona, esta no te abandona. Tú puedes hacer tu regla de 3. Te recomiendo que hagas la cuenta, que hagas la operación. Yo aquí, por lógica, voy a irme con las opciones. Esto es lo que enseñamos en Epsilon Academy. Activos con esto. Uno de los valores que tenemos en las opciones, cuando tú le sacas el 5%, cuando le sacas el 5%, equivale a 12 mil. Mira el video que te voy a dejar allí con respecto al calcular el porcentaje, es 240 mil. Mira que si yo tengo 240 mil en total, de aquí, si le saco el 10% a esa cantidad, es quitarle un 0. Pero, el 10% representaría 24 mil. ¿Ok? 24 mil, que son 3 ceros solamente. Ahora, de 24 mil, si ese es el 10%, como nosotros estamos buscando el 5%, el 5% es la mitad de 10 mil. Entonces, mira que hay aquí, el 5% de esa cantidad representaría 12 mil. Mira que, solamente, analizando, interpretando, tú dices, nada, ¿para qué yo me voy a volver loco? Aquí simplemente es, la respuesta correcta, 240 mil. Es la cantidad, escucha. El monto de todas las ventas efectuadas para ganar 22 mil, es de 240 mil. Que es lo que hace que él tenga una comisión del 12%, del 5% de las ventas, que son 12 mil, para sumarle a su sueldo de 10 mil. Y tener una ganancia de 22 mil. Y si no, compruébalo con la regla de 3, te vas a dar cuenta que ese 100% son 12 mil. Espero que haya quedado muy claro, no te pierdas el siguiente ejercicio. Muy bien muchachos, en este ejercicio, recuerda lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes números está más cerca de un tercio? ¿Está más cerca de un tercio? Mira, un tercio, si tú divides 1 entre 3, te invito a que hagas la división. Recuerda que todas estas operaciones son sin calculadora, pero un tercio es la tercera parte de algo. Es 0,333. Esto es periódico, tiene infinitos decimales. Como este número no supera, atención, como este número no supera el 5, o sea, no es punto 0,337. Tú no le aumentas el dígito a ese 3 para conseguir el 4, por ejemplo, como dice la opción B. Esto, si lo queremos redondear, si lo queremos aproximar, el número que está más cerca de un tercio es 0,333. Se deja hasta allí porque no se puede, en ese caso, aumentar. O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, 0,3338, ¿qué hace 1? Bueno, este 8 aumenta un decimal acá, por lo tanto se aproxima a que eso es 0,334. Entonces mira que no podemos decir 0,334. 0,331 está muy lejos, 0,332 no aplica. Mira que aquí la respuesta correcta simplemente es una pregunta de concepto. Y en este caso, correctamente, sería la opción ¿qué? ¿Ya la viste? Ya de una. Opción A. Listo la pregunta 3. Vamos a irnos a la pregunta 4. Aquí mismo hacemos entonces acá el análisis. Estoy haciendo aquí un screenshot al enunciado en tiempo real. Mira cómo estamos acá trabajando entonces con esta pregunta 4. ¿Cuál sería en ese caso, chicos? El equivalente. ¿Ok? El equivalente. Si A es un dígito no nulo, entonces A por 10 a la menos 3, ¿quién sería? Error principal. No, que 10 a la menos 3 significa que tiene 3, 0. No, no significa que tenga 3, 0. Significa que tiene 3 decimales. Una cosa es tener 3, 0 y otra cosa es tener 3 decimales. A es un dígito no nulo, o sea, el A puede ser un valor de entre el 1 y el 9. ¿Sabes qué pasaría si yo te coloco 3? Vamos a cambiar el 3 mejor. 4 por 10 a la menos 3. Se corre el decimal a la izquierda 3 espacios. Entonces tú agarras y pones el 4. El 4 tiene su decimal allí porque es 4, 0. Y agrégale ceros a la izquierda un momento para que veas algo. Y luego corre la coma 3 espacios. Mira, 1 hasta aquí, 2 hasta acá, 3 hasta acá. Conclusión, la coma quedaría aquí en este puntito. Vamos a borrar esto. Mira que el 0 ahí en ese caso se va y me queda 0.004. ¿Qué te quiero decir yo con esto? ¿Te diste cuenta que son 3 decimales los que se tienen? Mira, 1, 2, 3 decimales cuando tenemos acá 10 a la menos 3. No significa tener 3 ceros porque hay gente que se confunde y coloca la opción D. Entonces pilas con eso. Y A puede ser cualquier valor. Tú puedes trabajar esto metiéndole número a la verdad. Entonces tú dices, nada. A por 10 a la menos 3. Pues imagínate que haces cualquier número. Y a la A sería 0,00A. Porque en el fondo la A tenía la coma. Aquí sería 1, 2, 3 espacios y por eso la coma queda acá. ¿Qué es lo que pasa? Easy peasy, lemon squeezy. Pilas. Pilas que la anotación científica es la clave de este ejercicio. Una cosa es 3 decimales y otra cosa es tener 3 ceros. Espero que haya quedado eso muy claro. Nos vamos a un siguiente ejercicio de una vez. Vamos a la pregunta número 5. Aquí este está súper, súper genial. Detalla por favor acá que vamos a colocar aquí el enunciado. Eso se hace directo. Así son nuestras clases en vivo en nuestro preuniversitario que te invitamos a que nos escribas por nuestra página web. Aquí en la descripción de este video te dejamos la información completa. Nuestro número de WhatsApp para que preguntes por nuestros cursos, por lo que serían nuestros cursos en vivo, nuestro servicio de Epsilon Plus. Tenemos mucho contenido para ti disponible. Rapidito. ¿Cuál fue la nota perdida? Tú dices, ¿cómo así? ¿Nota perdida? Lea. La interpretación de la pregunta es la clave. Las notas obtenidas por 4 estudiantes fueron 12, 15 y 17. Y una cuarta nota que el profesor extravió. Esa capaz es el del más al lado de la clase. Ok. Esa cuarta nota el profesor la extravió. Pero él ya sabía que el promedio de las notas era 15. Ya va. Tú me estás queriendo decir a mí que el promedio ya era 15 de las 4 notas. ¿Sabes cómo es que se calcula un promedio? Ah, claro. ¿Viste? Ya me lo dijiste. Agarro las notas. 12, 15 y 17. Y esa cuarta nota que yo no conozco. Si divido eso entre 4 porque es el promedio de las 4 notas. Pilas con eso. Promedio de las 4 notas. Esto me tiene que dar 15. Pues si quieres probar con las opciones. ¿Qué número de las opciones ubicas allí? Sacas la cuenta y te da 15. Aquí están 4 candidatos. Ahí te lo dejo. Por otro lado, tú puedes agarrar y decir. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quiero resolver es una ecuación. A la gente que le gusta lo tradicional. Menos despeja. El 4 pasa a multiplicar al 15. Y mira que la suma de las 4 notas. 12 más 15 más 17 más este valor de X debe darte 4 por 15 que es 60. O sea, velo así. ¿Cuál de los valores? Está más fácil. ¿Cuál de los valores de las opciones cuando lo colocamos allí nos da 60 esta suma? Súmalo para que tú veas. 12 más 15, 27. Más 17, 44. Más 16 en ese caso nos da 60. Esa es la nota que al final se extravió. Esa es la nota perdida. ¿Qué hicimos? Pensamos en un promedio. Si quieres, piensa y despeja la X. Haz como tú quieras o prueba con las opciones. ¿Cuál de las opciones? Nosotros lo ubicamos acá para que cuando calculemos el promedio me tiene que dar 15. Eso es todo. Sencillito. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, pregunta 5 se acabó. En la pregunta 6 que tiene este PDF, aquí las personas empiezan a enredarse porque no tienen la base conceptual bien clara. Atentos que la base conceptual es elemental. Te dejo acá la información de lo que sería nuestro video de proporcionalidad para que repases esto de que es directamente proporcional, que es inversamente proporcional. ¿Qué dice el ejercicio? Que Astar es una magnitud directamente proporcional a la Birma e inversamente proporcional a la Carfa. Y tú, ¿What? ¿Qué es Astar? No importa. Mira. Y, X y Z denotan estas magnitudes en el orden respectivo. Chamo, ¿qué significa eso? Que Astar, ¿ok? Astar sería Y en el orden que sale. Astar es Y porque la gente normalmente piensa que lo primero que aparece es X. No. Después te dice que Birma sería X. Y después te dice en este caso que Carfa, ¿ok? Carfa es Z. Aquí por si acaso quise decir Birma, pero bueno, eso es cuestión de tipeo rápido acá. Ahora bien. De acá, si esas son las tres magnitudes basado en eso y basado en lo que significa directamente proporcional e inversamente proporcional, tú estableces el orden y dices cómo quedaría. Y, mira que yo puedo cambiar el enunciado. Y, aquí puedo quitar Astar y colocar Y. Y es una magnitud directamente proporcional a X, ¿ok? E inversamente proporcional a Z. Aquí está. Básicamente eso es lo que dice el ejercicio. Y es directamente proporcional a X. Ah, bueno. Mira. Si Y es directamente proporcional a X, Y entre X me tiene que dar constante. Pero Y también es inversamente proporcional a Z. Entonces, en la misma expresión, porque estamos hablando de la misma magnitud, entonces acá colocamos cómo es inversamente proporcional a Z. Mira que es una multiplicación cuando es inversamente proporcional. Entonces, tú podrías dejarlo así si quieres. O, como en las opciones ya está despejado, mira que tú puedes decir de acá directamente que Y es igual a K por X dividido Z. Y aquí directamente tienes una de las opciones. ¿Sí o no? Ahí está. Opción C. Respuesta correcta en este caso. Ahora, ojo. Esto es aplicando teoría. Pero tú me puedes decir a mí, Chamo, pero yo tengo que hacer todo eso en el examen. No, cálmate. Vamos a analizarlo entonces con esta segunda parte que está aquí. Mira que Y es la magnitud que es directamente proporcional a una e inversamente proporcional a la otra. Y mira que en todas las opciones Y está despejada. Como es directamente proporcional a la X, en ese caso al ser directamente proporcional a la X, tienen que estar ambas en el numerador. Entonces, mira que aquí, por ejemplo, Y y X cumple. Pero aquí aparece Y y tú dices, ¿y dónde está Z? Esta no tiene sentido. ¿Ok? La opción A no tiene sentido. Mira la opción B. Y arriba y X abajo. Eso significa inversas. Mira. Una arriba y la otra abajo. Significa que son inversas. Y lo mismo pasa con la opción D. Míralo aquí. Si la A no cumple, la B no cumple y la D no cumple, por lógica es la Z. Básicamente. Es interpretación conceptual. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Atención. Tú tienes en este caso, Y es directamente proporcional a la X y mira que es inversamente proporcional a la Z y por eso está en la parte de abajo. Y la K es una constante de proporcionalidad. Espero que eso haya quedado claro. Te vas al video de proporcionalidad para que repases estos conceptos por si acaso. Ya sabes. Resuelto por dos métodos. Ok. Pregunta 6. Se acabó. Pregunta 7. Mira la pregunta 7. Vamos rapidito acá. A responder la pregunta 7. En este caso nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes números corresponde con la posición X? ¿Qué pasó? Siguiendo un cierto patrón de regularidad, se obtiene la secuencia de números. Ok. Es una secuencia de números y tiene un patrón regular. Entonces mira, voy a copiar los números un momentico acá. Pling. Cuando tú dices, mira panita, ya va, estos números cumplen un patrón en específico. Piensa en las operaciones elementales. Suma, resta, multiplicación y división. Potenciación también puede ser. Radicación también puede ser. Usted verá. Inicialmente esto va creciendo. 22, 35, 52, 73. Es decir, que es una suma, una multiplicación o una potenciación. Multiplicación no pareciera. Vamos a ver si es una suma. De 22 a 35 se le suman 13. De 35 a 52 se le suman ¿cuántos? Tú sacas tu cuenta y dices, ah, se suman 17. Ok, bueno, vamos a ver. Ah, ya va. De 52 a 73, aquí hay algo importante. Aquí te das cuenta que suman 21. Y tú dices, ¡Pana! Se está sumando 13, 17 y 21. Se está sumando números impares que iba subiendo de 4 en 4. Vamos a ver si cumple este de aquí para acá, golazo. Y a 73 a 28 se le están sumando 25. Ah, no, listo. Ya conseguimos el patrón. Significa que 98 para la siguiente le tenemos que sumar ¿cuántos? 29. Porque mira que de 13 a 17 hay 4 diferencias. Diferencias, 17 a 21 hay 4 diferencias. 21, 25 hay 4 diferencias. Y 98 al siguiente tienen que ver también 4 diferencias y por eso suma 29. ¿Sabes qué te está pidiendo este ejercicio? Realiza la siguiente suma. ¿Cuánto es? 98 más 29. ¿Y usted qué hace? Tum, tum. 7 lleva 1. 9 y 2, 11 con la que lleva. 127. Sayonara. Ahora, aquí. Atención a esto para que no hagas la suma completa. 8 y 9 ya es 17. El resultado termina en 7. Es la única que termina en 7. No hay de otra. Ahorras tiempo. O, terminar la suma tampoco es que te consume tanto tiempo. ¿Ya está lista la pregunta 7? Espero que haya quedado muy claro. Mientras que busco la pregunta 8. Publicidad. Recuerda que nosotros acá en epsilonacademy.com tenemos nuestros cursos en vivo y directo en el que trabajamos la parte de matemáticas. Trabajamos también la parte de razonamiento verbal. Y preparamos para todas las universidades de Venezuela. Universidades públicas, universidades privadas. Absolutamente todas las universidades se pueden preparar con nosotros para ingresar a la universidad. Entonces, tenemos cursos completamente en vivo y directo. Tenemos cursos pregrabados. Tenemos mucha información que para ustedes va a ser muy útil. No solamente para las universidades privadas tipo la católica o la metropolitana sino también universidades públicas y nivelatorios. Vamos con la pregunta número 8. En este caso, se escribe una lista de 5 números siguientes a los siguientes pasos. Escriba como primer número el 4 y como último número el 28. O sea, es que hay pasos a seguir. Muchachos, ya va. Dejen de estar leyendo todo. No. Voy a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Pilas con esto. Te están pidiendo cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Significa que de las 4 opciones hay 3 que son verdad. Una que es falsa y esa es la respuesta correcta en este caso. ¿Por qué? Porque aquí la gente empieza y dice No, mira, ¿sabes qué? Este resultado es verdad. Esa es la respuesta correcta. Marcanla ahí y siguen. Y a ti no estás cambiando lo que es verdad. Te piden lo que es mentira. Pilas. Ok. ¿Cuál de las siguientes es falsa? Ah, no. Vale. Esta gente cree que... Esta gente cree que yo vine como en acá. Ok. Se escribe una lista de 5 números. Paso 1. Son 5 números. Ok. Vamos entonces a escribir acá 5 numeritos. ¿Les parece? O sea, de ping, ting, ting, ting. Ok. Tenemos nuestros 5 números. Escriba como primer número el 4. Voy a colocar aquí el número 4. Y como último número el 28. Ok. Está listo el paso 1. Paso 2. Escriba el número central como el promedio entre el primero y el último. Hijo, haga el promedio. El promedio entre el 4 y el 28 es sumar los dos valores y dividir entre 2. 4 más 28. En ese caso serían 32. Dividido entre 2 me daría 16. Ya tengo el número del medio. Paso 3. Escriba el segundo número como el promedio entre el primero y el tercero. O sea, el segundo número es el promedio del primero y el tercero. 4 más 16 es 20. Entre 2 me da 10. Listo. Chaolín. Escriba el cuarto número como el promedio entre el tercero y el último. Es el promedio entre estos dos. Si tú agarras 16 y le sumas 28. 16 más 28 es 44. Entre 2 te daría 22. Listo. Ya está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La suma de los 5 números es igual al número central multiplicado por 5. Pilas con esto. Tú sumas los 5 números. Mira, yo no sé tú, pero yo prefiero hacer esto. 22 y 28 me dan 50. 16 y 4 me dan 20. 50 más 20 son 70. Más estos 10 que faltan. La suma de los 5 números es 80. Atención. La suma de los 5 números es 80. Es igual al número central multiplicado por 5. Mira. 16. Si tú lo multiplicas por 5, también te da 80. Eso es cierto. ¿Qué pasa con las personas? De aquí de una vez. Eso es verdad. Marcan como la respuesta correcta y siguen. Y no. Eso por ser verdad no es tu respuesta correcta porque tú estás buscando lo que es falso. Pilas. Y vas probando con las demás. Ok. La suma de los 3 números centrales es igual al triple del número central. La suma de los 3 números centrales es igual al triple del número central. Es decir, sumemos estos 3 y según esto es 3 veces el número del medio. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. 16 y 22. Eso daría 38. Más 10 son 48. Eso es 3 veces el número del medio. 16 por 3. 16 por 3. Ay, también da 48. ¿Sí? Es igual al doble de la diferencia del cuarto con el segundo. Dios mío. ¿Eso qué significa? Bueno. Ven acá. La diferencia del último número con el primero. Vamos a sacar la diferencia. La diferencia del último con el primero. 28 menos 4. Eso es 24. Aquí tengo la diferencia del último número con el primero. Es igual. Atención. Es igual a qué? Al doble. Al doble de quién? Mira cómo lo estoy escribiendo. Al doble de quién? De la diferencia del cuarto con el segundo. La diferencia del cuarto con el segundo. 22 menos 10 es 12. Ok. 22 menos 10 es 12. Mira qué. Si yo coloco aquí 22 menos 10 nos va a dar 12. Y el doble de esa diferencia. 2 por 2 es 24. Y tú dices 24. Me está dando que es igual a 24. O sea, es verdad. La diferencia del último con el primero es igual al doble de la diferencia del cuarto con el segundo. Mira que cumple la igualdad. Entonces esta es cierta. ¿Y por qué la descarto? Porque tú estás buscando la falsa. Si la A, la B y la C son verdad. La B es mentira. La respuesta es la última. Y ya. Te dejo para que lo compruebes. Ok. La mitad de la suma de los números centrales es igual a la suma de los números extremos. O sea, la suma de los números centrales le vas a sacar después la mitad. Ya tú viste que es 48. La mitad de esta suma por ser 48. Ok. Tú sumas otros valores a 48. La mitad es 24. La mitad de la suma que es ese 24 es igual a la suma de los números extremos. Mira que si tú sumas el 28 más el 4 da 32 y no cumple. No da lo mismo. Estoy comprobándolo solamente para que tú veas que al final si no es ni la A, ni la B, ni la C. Por lógica tiene que ser la D, la que es falsa y esa sería la respuesta correcta. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Vamos. Pregunta 9. Se lee 9. Sencillito. ¿Cuál es el valor de B cuando U es 12? Ok. La cantidad de B varía directamente con relación a la cantidad de U. Es una relación de proporcionalidad. B cuando B es 64. Ok. Si B es igual a 64 cuando U es 16. ¿Cuál es el valor de B cuando U es 12? La que es rexona y no te abandona. La regla de 3. En este caso, si B es 64, está relacionado, está conectado cuando U es igual a 16. Hay una relación, hay una directamente proporcional. Es una relación directamente proporcional. Entonces, cuando U es igual a 12, ¿cuánto debe valer B? Regla de 3, compadre. Y aquí, el valor de B que estamos buscando nosotros sería, por ser directamente proporcional, multiplicamos en diagonal, ok, y dividimos luego entre el 16. Y te voy a enseñar a sacar esa cuenta rápido sin calculadora porque la prueba es sin calculadora. Entonces, aquí tú dices, mira, 64, plin, por 12, sobre 16. No, Dios mío, cálmate. ¿Para qué vas a multiplicar 64 por 12? Ah, porque así te lo enseñaron en el colegio. Cálmate, espérate un momentico. 64 entre 16. Como aquí hay una multiplicación, se pueden simplificar. Entonces, 64 entre 16 es 4, plin, y 4 por 12, al final esto te daría 48. Te invito a que hagas la cuenta, 64 por 12 y luego divida entre 16 para que tú hagas que te daste 48. ¿Qué significa eso? Que cuando B es 48, U es 12 o viceversa. Por la proporcionalidad que tienen ellos, que dice el ejercicio, que es varían directamente una con otra. De hecho, si B, mira que U disminuyó de 16 a 12, B tiene que disminuir también. De 64 bajó a 48 de forma proporcional. Espero que eso haya quedado muy claro. Con esto vamos a un siguiente ejercicio. Ok, vamos a un siguiente ejercicio. Mira que en este caso, porque estoy explicando y por eso nos estamos tardando algo de tiempo, vamos con la pregunta 10. Vamos a cerrar acá con la pregunta 10. Este video vamos a estar trabajando únicamente 10 preguntas de toda la evaluación. Vamos a tener 5 videos entonces donde vamos a tener 10 preguntas en cada uno para que no te los pierdas y los veas también en los siguientes materiales que vamos a ir publicando para que puedas practicar y que te puedas preparar mucho mejor. Así también repasas. ¿Qué te piden aquí? ¿Cuál fue el precio promedio para el periodo reportado? ¿Precio promedio? Para abril, 22,5. Para mayo, análisis del gráfico, 20. ¿Verdad que sí? Para junio, 20,5. Para julio, 21. Ahí está. Promedio, pues sumo los 4 valores y divido entre 4. ¿Cómo sumar esto rápido? Atención. Si a 22,5 le quito este,5, se lo puedo agregar a este y convierto ese 20,5 en 21. Entonces en el fondo es 22 más 20 más 21 más 21. Al final es lo mismo la forma en que tú lo quieras sumar. Mira que la suma de los 4 es esto, me daría 84. Y si vas a dividir 84 dividido 4, porque son 4 valores, dividir entre 4 es sacar la mitad dos veces. La mitad de 84, 42. Y la mitad de 42, 21. Mira que el promedio, en este caso, para nosotros así rapidito, promedio tiene que ser 21. Easy, peasy. ¿Quedó claro? Diez primeros ejercicios para que ahora vayas hasta nuestra página web. Visites epsilonacademy.com, nos puedas escribir a nosotros para saber un poco más sobre nuestros cursos en vivo y directo pre-universitarios, tanto para universidades de Venezuela como para universidades de cualquier país del mundo. Te puedes preparar con clases en vivo en matemáticas y razonamiento verbal. Escríbenos para enviarte mucha más información. Esto es Epsilon Academy, donde lo que aquí aprendes, no lo olvides. Chao. Muy bien muchachos, empezamos con la parte de matemática. Señor, ¿quién le dijo usted que podía usar la calculadora? Aguárdela, por favor. Yo sin entender, porque para ingresar a cualquier universidad de cualquier país, sin importar qué carrera yo vaya a estudiar, me van a evaluar matemática. Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas. Es su talón de Aquiles. Esto se debe a que no poseen estrategias, una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicarlo. Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque Epsilon Academy lanza su nuevo servicio Epsilon Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y de razonamiento lógico que requieres para ingresar a la universidad. Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños. Epsilon Plus es más que una clase. Ingresa a epsilonacademy.com y registra. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.